Bueno, estoy aquí, llegó el día. Voy a tener el cuerpo más sexy y más espectacular de todo Miami. Jordi Gómez acaba de entrar al salón y yo aprovecho rapidito para conversar con Osamu y Melinda y le doy la bienvenida a las cámaras de Michael's Merrick. Sí, muchísimas gracias. Estamos aquí desde tempranito. Desde temprano. Y nada, sé que todo va a salir bien. Claro que sí, es que están en las mejores manos. Así es. Les decía que aprovecho para conversar con él porque ustedes saben que los hombres no son muy dados a darnos entrevistas y mucho menos conversar con tiempo delante de una cámara. Quizás Jordi para usted no es de la, cuando usted la mira a simple vista, no es de las mujeres que más puedan necesitarlo. Pero lo que necesitamos realmente para sentirnos bien, sentirnos bien, solo lo sabemos nosotros. No, y cuando, después de una, que la mujer es mamá, hay muchas cosas que quedan, ¿sabes? O sea, después de tener una barriga así, cuando esto, sí, hay partes de macideca, aunque haga ejercicio. Hay otras que no, hay otras que quedan bien, pero hay algunas que sí, que sí que un poco de la pancita. Sí, 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 y te digo, todo lo que uno se sienta bien haciéndose para bienestar de uno. Está bien. Además, hay que tener en cuenta que Jordi es una figura pública, que es una actriz, que por supuesto su rol es su trabajo, también requiere que ella venga por supuesto la mejor figura. Así que si nosotros de MyCommerce podemos ayudar un poquito a eso, pues bienvenido sea. Ya estoy preparadita, hay un poquitito de frío en el salón y eso es bueno, porque así estoy tranquila, segura, estoy contenta de haber decidido hacer la lipo. La cirugía se hace con anestesia local, no fue para nada doloroso, ya me prepararon para ponerme la anestesia en todas las áreas donde se hará ahora la extracción de la grasa y bien, súper bien, miren, aquí tengo hasta calorcito, porque tengo un poquitico de frío, miren, se ponen calorcito y de aquí voy para el hotel, el hotelcito que tiene MyCommerce hoy, ¿qué más se puede pedir? Y además, cuando salga de aquí, voy a tener el cuerpo más sexy y más espectacular de todo Miami. Por aquí estamos haciendo la lipo a una coterránea, un placer siempre atender y hacer más bella a las personas del lugar que me vio nacer, de Camagüey, un placer sobreañadido al placer normal que se siente de devolverle autoestima y felicidad a las personas, pero bueno, cuando vienen de la tierra de uno, eso es un floss también, y aquí tengo una bella camagüeyana que le estamos haciendo sus figuras, que ya es espectacular, un poquito más espectacular. Hay muchas personas que me han cuestionado que por qué, ay no, bueno, díganle el doctor, la cantidad de grasa que yo tengo fuera de lugar y que ha transformado mi figura. Sí, tiene el producto siempre del parto, de los espaguetis, de las tostadas con mantequilla por la noche, del arroz con carne de puerto, los tortones, los patanos maduros, sí, se acumulan, ya se termina el 2018, pero yo sé que usted va a ver este material ya en el 2019, por supuesto, lo vamos preparando con anterioridad, y lo mejor es que usted no se pierda ni un segundo de toda esta serie de Yori Gómez, que yo sé que promete, ya está en el salón, y bueno, venimos ahora con más, muchísimas gracias a Sam. Feliz 2019 a todos. Así mismo, a todos, desde My Cosmetics se oye. ¡Suscríbete al canal!